El punto que vamos a hacer ahora está compuesto por chicharro, entonces cortamos un par de piezas y las marcamos en la plancha por el lado de la piel. Un poquito de sal, un chorrito de oliva, que se dore ahí y mientras vamos montando el plato. Es un pincho fresco, está compuesto por el chicharro, luego lleva unos germinados de soja y unos germinados de cebolla. Un pan de cereales deshidratado y esto es una crema de yogur natural y salsa rosa. Entonces le ponemos una tirita, le ponemos aquí, aliñamos los brotes de soja y cebolla con un poquito de aceite de oliva y sal malo. Una vez marcado, es todo lo que hacemos. Ponerlo con la piel boca arriba, para que luego el doradito este se vea más bueno. Termina en el horno y también le ponemos una estrellita de carambola. y ya está el chicharro. Ponemos así. El pan en medio y el otro lomito. Y luego ya terminamos los brotes. Se los ponemos por encima. Y por último, la estrellita de carambola. Esto vendría a ser la presentación del pincho. y ya está el chicharro.